Le cayó, le puso el plástico, pero igual, el sol como es caliente me lo tostó Entonces por ahí está el ánimo, son ellos dos, miren A ver que estamos jugando Que me voy a cambiar porque para esta luz Pase para allá, pase para allá Venga para acá Carlito Igual a la bomba Carlito Si hacía yo con él Ah, sí, es cierto, solo que él es blanquito No, igual a él No, no, no No, el niño está bonito Ah, pero los niños están bonitos Si yo te vi una foto cuando estaba chiquito Ajá, cabal Ni lo duda, ni lo niega ya Seguramente ¿Y usted es la mamá de los niños? Sí, yo soy Emédita Jesús Ok Vaya, entonces, ¿cuál es su nombre? Carlos Martínez Carlos ¿Es familia de quién, Dios, Don Pei? De Chichito ¿A qué? Se parece, va Se parece Él, papá de cartón ¿Él, papá de cartón? Sí, Chichito Ah, ¿y por qué vino de allá usted? Sí, dice que como, bueno Él me hacía conocido La situación ha sido a Don Jonathan Que estando allá, ¿verdad? Digamos Ahí estamos Tú tú estás diciendo la obra de Dios Sí Pidiendo a Dios Para que no nos concediera Poder unirle al matrimonio Con una esposa Porque Dios me la concedió Ella era de este lugar Entonces, como era de este lugar Tú vas a irme para acá Para pedir la casita Le dije a mi hijo allá Con carcos Más conocido como adulta luna Que lo coge por el carretón El chiquitiniese ¿El carretón? Sí, ese Ajá Y el chico me viene para acá De ahí me viene para acá Con sentido, digamos De querer trabajar en la tierra acá Pero igual No alcanza uno Para hacer mis pistas No quisiera Sí Dere que complicada Estar acá Pero ahí vamos Con paciencia ¿Y hoy van a la iglesia? Vamos los dos con ella, sí Sí Y hay multado Que le mando a Dios Que Dios obra ¿Y los niños son suyos O son hijastros? Sí, ellos son hijastros Él y ella Los niños también Les quedaron tiernitos Me toca ayudarles a ellos Pero con lo poquito Que ellos permiten Todos los días a diario Si quieren hacer el trabajito Les ayudo a ellos Ajá Yo quisiera encontrar a alguien Que, digamos Si me dejes a mi esposo Que te dejes a mi esposo Que te dejes a tu marido O si te dejes a el que te los clavo nomás Porque últimamente Nomás los clavan y se van Alguien Yo te lo esperaba Mire, la dicha esta ¿Vos has encontrado Alguien que te quiera chiquito? Sí Aparentemente Muchos va Pero solo se ofrecen Se les ofrecen por el chiquito Pero de ahí se desaparecen Tico Tico, por ejemplo No, pero no quería Digo si lo quería Pero hay algún mundo por allá Ajá O te quería el chiquito No quería Pero ya después va Mi hijo Pero ya después va De palabras Pero ya después va No, sí Es que siempre Siempre se ha podido Pero solo de palabras Le quieren el chiquito No Tiene que querer También ayudándole Con pistas No solo darle caricitas Y todo También el niño Necesita leche Ajá Solo la ave No lo quería Totalmente un ejemplo Para Julio No vino Julio No, no, a ver Pero usted puede ver El pechito arriba Ahí están los bollitos Mira, ahí están Bien, qué bollitos Bien, chiquito Bien, chiquito Ya pasó, gracias Ya pasó Este invierno Sufrió bastante Duramente Y la niña va a la escuela Hasta la vía Hasta el Rosario ¿A dónde van? A Costa Brava Ahí es con la también Ah, ok ¿Ella todavía no está estudiando? No, solamente ella está yendo ahorita ¿A qué grado va, mamá? Ella está yendo primero Hoy este año Antes queremos ver Y la echamos a la segunda Ajá ¿Pasaste de grado, mamá? En la segunda Y ahí está en primera ¿Pasaste de grado? Sí ¿Pasaste de grado? ¿A qué no? ¿A qué no pasaste? Es verdad Aplazada de cuerda Cuando pasaste de grado Usted ya tiene 11 años ¿Tiene o ya tendría que ir Como a cuarto? A nueve años Ah, nueve tiene Ah, pues sí, está bien A segundo, tercero Por ahí está bien ¿A segundo va a ir? Bueno, pasaste No pasaste Primero Ya puedes leer ¿Cómo dice la P con la A? Pa Ah, pues sí Uno más uno Sí, ya pasó ¿Cuánto es uno más uno? Ah, pues sí Es más inteligente que la B, sí ¿Cuánto es la mitad de uno? ¿Cuánto es la mitad de uno? El ombligo Ya ves Ya ves No es tan lógico Sí ¿Sabes? Te aseguro que le hubiera preguntado a la B Si me hubiera dicho 0.5 Me hubiera dicho La mitad de uno Si hubiera maniado a la B Sí, no sabes O medio me hubiera dicho Ay, no Acabar Pero sí es inteligente Vaya, entonces Mire, Carlos, ¿verdad? Mire, Carlito Por ver la situación En la que viven los niños Le vamos a ayudar De parte de los suscriptores Y si Con poco, ¿verdad? Por lo menos Para que cambie La parte de arriba Quizás con cuánto Una de dos años y media ¿Verdad? Una, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete por lado Siete por lado Ocho por lado Ocho por lado Ocho Es menos peor Que la de los lados Así que Le vamos a ayudar Para que pueda cambiar La lámina Por lo menos de acá Y esta lo cambie Para los lados O que complete Allá el corredor Que quiere También al corredor Ajá De allá de San Juan o Pico Son ustedes De San Juan o Pico No, no hay por los bordes De la Uchichin De la Uchichin Ah, no, lejos En bus Está lejos Sí Ah, caminando También Vaya 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 Entonces aquí La vamos a dejar Uno Dos Cuatro Cinco Ocho Seis Seis Estoy probando Ahí está En la jugada Diez Ocho Vaya ¿Quién lo confundió? Y Diez Diez Vaya Doscientos dólares Para que se compren Unas dos docenas De láminas Y pueda terminar Acá Lo que Por lo menos Lo que es el techito Y la lámina Esta Lo puede pasar A los lados Porque si Imagino en invierno Como Como se va a poner Y también En estos días Que hace viento Imagino que también Suenan Y truenan Las láminas Aquí Lo bueno Que con estas láminas Está bien ventilado Porque ahora sí Que le entra Es cabal No mucho No, pero sí La verdad Que los niños Igual Las camitas Sí necesitan Permiso Por si Por si algún Suscriptor Le desea Mandar ahí Para las camitas Para los niños Porque Sí, la verdad Que sí De pitillas Mira acá De pitillas Levanta y Ove, está reventada Reventada Con permiso Muchos Muchos los quejamos Muchos los quejamos Que miren La cama Está sumida Y allá Los bichos Del wifi Me interesa Muchos los quejamos Porque eso sirve el wifi Todas las camas Están así Mire, todas Para todos allá Con prácticas Para que no se moja Y esto Y esto Sí Pone la mano Así No tiene Ni siquiera Ni siquiera Una colchoneta No, no tiene Colchoneta Ni pescate La mera Pita Y los niños Ahí Eso duele Mire, ve Y se me ha quebrado Una mila De las cosas Y me quejo Yo Se me ha quebrado Cuando a veces Tenemos Eso digo yo Que tal vez Algún hoyito Tiene O medio Imagínate Que las arcas Dormía En un sofocama Y dijo Que ya no quería Dormir en el sofocama Me tocó Comprarle cama Ah, sí, es cierto Viera cómo Se quejaban Me dijo Siéntese Cama Qué botón Todo se remete Bien dura Es cierto En un sofá cama Y entonces La Diana era otra Ya no aguanto La sarca Me dijo Quiero una cama Separada Un camarote Por lo menos Un cuarto Quería separado La Diana Ajá Es que compren La sarca Con la Diana No cabe No cabe No cabe No cabe Y a veces Que dormían juntas Pasaban para el otro De serie Porque no se portaban Imagínate que no cabíamos En un cuarto A las dos Y ellos aquí Cinco Cinco Y en las camitas Duras Y Cabal Y en vez de Poner la cama Con la cama ¿Sabes la que había No miro? Son las Las camas Que hacían antes Hechizas Así que ponía ¿Llamas? No Metían así Los palos Con Ah, de una Que se estiraba En el taca Con esta Tijera Ah, sí Por decir En el suelo Ponen Allá Creo que la vimos En los almendros Creo que la vimos Los almendros Ya no Mira Y la hacían Con pita Como Pero Los que llevan Para Estados Unidos ¿No? Ah, llegan Aquí está bien No está lejos De la carretera Pero se siente Bien Aislado Probablemente Son terrenos De ganadería Nomás Y siembra ¿Verdad? Sí, de siembra Cultivo Ahí tenemos Hasta un poco cerca Como unas seis cuadras Si hasta Y para allá Es la calle Cainó El pañón Para arriba Ah, la principal Pero tiene conexión Esta calle Con esa O hay que salir A la villa Solamente Es un vererito Ah, ok Es así Un poco principal ¿Verdad? Sí, es la principal Que va a estar Santa Entonces, por decir Que vamos a conocer Cauta Para conocer Porque la chicle Siempre ha dicho Que hay necesidad Y nunca vamos Ahí Aprovechando que Damos tiempo Podemos ir ahí Entonces, don Carlito Si alguien le quiere ayudar Me imagino que Tal vez tiene un número De teléfono Por ahí Para que le puedan Escribir Y decirle Mira, yo le quiero Echar la mano Ahí con el resto De las láminas Para que la pueda Tener una besita O las camas Para los niños También Díganos ahí Un número de teléfono Donde le puedan El millo es 7013-2108 7013-2108 ¿Usted lo tiene también? Vamos ¿Cómo llama usted Niña inteligente? Arely del Carmen Arely del Carmen No, se llama Carmen Así llama mi tía También mi tía Su tía se llama así Mi mamita Mi mamita Mi mamita Mi mamita 7013-2108 7013-2108 Calín Carlos Todos los Carlos Calín Se le tiene 73-2108 Sí, porque mi mamita No se llama Carlos Yo Calín Le digo Oye, a usted Le vamos a dar También 20 dólares Por inteligente Y para que compran Porque ya va a empezar La escuela también, ¿verdad? Gracias Gracias Ven, Atlantina Gracias Y usted va a la iglesia También, ¿verdad? Un alabanza Un alabanza ¿Cuál canta? ¿Cuál corichita?